Por qué te elegí Sin que me liberas Te di mi cariño Sin que me quisieras Porque contigo Dejo de ser nadie Me haces sentir vivo Me haces sentir grande Por ti puedo ser El hombre que sueña Puedo ser un Romeo Si tú eres mi Julieta Puedo alcanzar el cielo Con una piedra O seré el más cursi De todos los poetas Y no me la creo Que estés junto a mí Ya conocí el cielo Ya puedo morir Y no me la creo Cuando preguntan ¿Quién es? Y yo vanidoso Les digo orgulloso Ella es mi mujer Y no me la creo Que tú andes conmigo Y no me la creo Y no me la creo Que tú andes conmigo Que tú andes conmigo Y yo vanidoso Les digo orgulloso Ella es mi mujer Y no me la creo Gracias.